A ritmo de paso doble nuestros cuerpos adquieren alas, de nuestros corazones brotan sentimientos sin palabras, Nieves, devota y dinar, con gracia y salero canta, Javier, su tormenta y calma, con música encantadora dulcemente le acompaña. Emanaciones del alma la pista de baile invaden, e fluviós de enamoradas, enamorados, pasión de seres que se aman. Los caballeros esmeran en complacer a su dama. Mi amor, su reto supera, resplandece nuestra frama. A ritmo de paso doble nuestros cuerpos adquieren alas, de nuestros corazones brotan sentimientos sin palabras. En sus brazos yo me acuerdo de noches y madrugadas, de caricias y de besos que embellecen cuerpo y alma, de miradas y atenciones que te hacen sentir, grandama. En estos momentos no envidio a Julieta o Cleopatra. Nuestro baile es dulce danza. A ritmo de paso doble nuestros cuerpos adquieren alas, en nuestros corazones brotan sentimientos sin palabras. ¡Yay, se nos plengan! ¡Gracias! ¡Gracias!